La pelota la va para tierra número 22 de Racing, lo va a tirar Milagros Menende ¡La teja al quírat! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, de Ra, 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 de Ra! Gol de la Academia, Milagros Menende y la pelota siempre a la 22 que ocurre Otro milagro, Mili Miréndez En estos precisos instantes dice que la Academia Acaba de empatar el encuentro en el Tita Matius y 1 a 1